Eliminado el Barça y ahora la final. Vale chicos, tras el primer descansito que hemos hecho, os puedo asegurar que esta final va a ser la leche del corneo. Estamos en la gran final del torneo. Estamos en el Bélgica Fútbol Club Ángelano. Sin mencionados ni con tarjeta roja por ninguna parte. Tanto Bélgica como el Barça y aún están con su equipo bien. Llevo yo. No quiero saber nada. Vale, hasta el minuto 20 sin novedades. Minuto 30 tampoco sin novedades. Esta es un brutal. Hoy 40 minutos sin novedades. Vale, María, al ver... Falla un penalti, Hazard. Falla un penalti, Hazard. Falla un penalti, madre mía, madre mía. Qué torneo. Qué torneo. Y están dando su fin y nos van a dejar con una prórroga. Nos dejan con una prórroga. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no... Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video